Critican a Isa González por olvidarse de sus raíces mexicanas. Hello, my family. Soy Tamiko. ¿Cómo está todo en el bracero? Espero que esté ardiente. Y si no, hoy vengo a echar más lene al fuego. Más adelante les cuento porque creo que no está mal que escriben inglés en sus redes sociales. Siempre es bueno tener un poco de picor en tu día y es por eso que les traigo este chisme to spice up your life. Si te gusta escuchar opiniones honestas con un poco de sátira y humor sobre las noticias que están causando bochinche y controversia en el mundo de entretenimiento, suscríbete al canal y no se olviden, marca la campana para que puedas recibir notificaciones cuando hay nuevo contenido. Bueno, según el debate, Isa González ha sido criticada duramente en los últimos días a través de sus redes sociales y estas vienen de sus más fieles seguidores de la actriz y cantante mexicana, que le está haciendo bien en Hollywood. Sus fans la están criticando fuertemente pues dicen que está olvidando sus raíces latinas, ya que todo lo que publica en sus redes sociales lo escribe en inglés. Luego de que la actriz diera el salto a Hollywood por su participación en Baby Driver y también su aparición en el video clip de Justin Timberlake, Supplies, Isa ha tenido que adoptar el inglés por cuestiones de trabajo, aunque hay quienes que la acusan de estar olvidando a México. De acuerdo con varios medios de comunicación, tras estas acusaciones, Isa respondió a aquellos que la juzgan por el idioma con que se expresa. Y dice, Escribo en inglés porque desde hace mucho existe un botón abajo que dice traducir. Lo traduce todo al idioma que cualquier persona habla, incluyendo español. No entiendo esta cosa de que porque escribo en un idioma global me sienta menos mexicana. Es querer buscar de criticar, en mi opinión. Pues en mi opinión, Isa tiene toda la razón. Ahora que ha dado el brinco al mundo hollywoodense, creo que sí tiene que postear cosas en inglés también. Es muy su problema si quiere publicar fotos, publicar mensajes en inglés o en español. Sin embargo, creo que como una figura pública internacional, y digo internacional porque no solamente trabaja en México. Y si los usuarios de las redes sociales van a criticar a Isa González porque escribe en inglés, entonces deberían de criticar a personas como Shakira, Mark Anthony, Jennifer Lopez, Thalia, William Levy, no solamente a Isa. En ese sentido, sí creo que están haciendo injustos. Sin embargo, si pudiera tener una conversación con ella, le diría que escribe cosas en español y también en inglés. Porque no solamente tiene fans americanos o fans que hablan en inglés. Así que, ¿por qué olvidar de la gente que fueron o son fans tuyos desde el principio que es en México? Bueno mis amiguitas, ahora es tu turno. ¿Piensan que Isa González tiene razón en publicar mensajes en inglés? Dejen en los comentarios si están de acuerdo conmigo en el sentido de que Isa González debería de escribir en español y también en inglés. Una cosita más, si les gustaría charlar con Carol y Tamiko, echa un vistazo a la pestaña Community de nuestro canal. Estaremos publicando mensajes, imágenes, consejos y encuestas para conocerles mejor. No se olviden de dar un like a este video, suscríbanse al canal y también comparten este video con tus amigos y familiares en las redes sociales. Muchas gracias por tu visita. Mantente al tanto con los chismes del día, la nueva serie 5.5 y las reseñas de tus programas favoritos. ¡Vamos! Haz clic en estos dos videos en la pantalla. ¡Vamos!